Hola, la discusión de innumerables temas y situaciones no solo es personalmente, sea en casa, en el trabajo o mientras nos trasladamos a los sitios, también se da y de manera muchas veces intensa en las plataformas de redes sociales. Les mostramos sobre qué se comenta y un poco por qué. En Twitter, el canal de la crítica, los argumentos y la información rápida, las tendencias de este jueves fueron Boomer, Costa Rica y Olive Garden. Destacamos la última tendencia que se refiere a la cadena de comida italiana más grande de Estados Unidos, que abrirá tres locales en Costa Rica, el primero en Escazú en junio del próximo año y las otras dos aperturas de restaurantes quedarán para el 2021 y 2022. En Facebook, la red con más usuarios en el mundo. La cadena CNN en español colocó en su página de Facebook este video de la ciudad del Alto, en Bolivia, donde la realidad es muy distinta a la que se vive en el centro del país. Por ejemplo, en esa zona no hay protestas y sus habitantes dicen apoyar a Evo Morales, por lo cual no estuvieron de acuerdo en que renunciara a la presidencia. Pasamos a Instagram, la plataforma de las fotografías, los filtros de imágenes y los videos. La cadena de televisión alemana DW resaltó los 50 años que cumplió la serie educativa de televisión Plaza Sésamo, esta semana dirigida a la población infantil. El primer capítulo se empezó a transmitir en 1972. En esta estaban personajes como Abelardo u otros como Oscar, el habitante de Mal Genio, que en Alemania desató críticas entre padres de familia que veían en el personaje una influencia negativa. Todos los días en nuestras ediciones les informaremos lo que discutimos, lo que circula en redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestros perfiles, donde puede ver y escuchar estas y otras noticias. En Facebook estamos como Costa Rica Noticias. En YouTube también puede estar al tanto de lo que abarcamos con nuestro canal. En Twitter, arroba Sina Noticias. En Instagram como Costa Rica Noticias. Hasta la próxima.